3, 2, 1 Oye Zoom, ¿a qué le haces acercamiento? Lentamente como yo lo hago en el tempo Estoy acercándome en esta trayectoria Siempre vivo acercando a la victoria ¿Y por qué no a la trayectoria? Porque eso es parte de mi experiencia Mis honorarios, mis vidas, las horas que pasan Tú no lo has entendido porque no comprendes lo que es hacer historia ¿Y qué pasa si pasan las horas? Pasan lentamente, mucha gente llora Algunas por dentro cuando pasa el tiempo se ahogan Otras simplemente por dentro se innovan ¿Con su propio llanto o con el agua? Con el llanto, idiota, ¿qué botas por las lágrimas? ¿No te has preguntado? ¿No pasas la página? No entiendes ni tu cuerpo ni tu mente Te vas pa' lápidas ¿En qué página? Dime en qué versículo Lo siento pero tú eres mi discípulo Me estoy rompiendo los vínculos Hago el enlace distinto y sueno épico, mítico Bueno Y se la damos en 3, 2, 1 ¿Cuáles son tus colores favoritos? Rojo, amarillo, pues loquito No me importa lo que hago, mi hermanito precipito Soy un daltónico esquizofrénico De los colores estoy loquito ¿Tú te crees así? Sí, porque así nací y así viviré Y así mismo naciré Esta es la cosa para la que exclamaré y viviré ¿Naciré? ¿Te lo enseñó tu profesora? Claro, por allá en todas las horas Pero no me importa cómo condecoran Yo no escucho palabras de otros Sino las que salen de mi cora Entonces, ¿cómo harías esta respuesta? Demasiado, es demasiado apuesta No me importa lo que digan Porque nada cuesta Y todo lo puedo hacer Acuesta de mi puesta Tempo 8x8 3 salidas Empieza Ryan Termina JZ Dale, Bryce Dale, Bryce Y se la damos en 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¿Cómo decrece? Voy a impresionar a ti, a la gente Y hasta a los jueces Lo que quiere pertenece El zoom Date la vuelta Que quería el reverse Quiero más, quiero más Como golpea, golpear Otra vez te va a llegar Al reverse Eso es verdad Ni dando vuelta a tu cara Vería tu identidad Lo siento hermano Pero te encuentras perdido No soy el reverse Pero mis estados están unidos ¿No lo has entendido? ¿Estás perdido? ¿Quieres hacer acercamientos? Para moverlos Y después el flash que ha sido Lentamente No lo comprendes Creo que estás fuera Y por eso quieres inventar Como lo haría vender Mejor vende Una crema dental No creo que vayas a entrar en el rap Si al final yo soy a quien le concierne A quien le concierne A ti y a nadie Por eso rapeas mal En batalla Y en los cypher Ya Yo te gano y lo formulo Estados Unidos Mal por ti Yo soy la estrella 51 como el área Ey No eres necesaria Que te interrumpa Me vale 15 hectáreas Otra vez entro Innecesaria Voy a sacar al bebé Está gordo Por cesárea Nací por cesárea Trayendo un pelo Un peso Demasiado grande Por hectáreas ¿Qué le pasa al comba? No entiende la ronda Él trata de minimizar Mi conexión y mis ondas Pero Estás perdido Estás captado en el sonido Hace así con la mano No está arrepentido Se siente por dentro vivo Y mira la diferencia Que es gracias A cada palabra que plasmo Mientras rimo No es gracias Lo dice el bobo Es que cuando rapeas Le das gracias a todos Pero lo entiendo Y hoy te quedas en el lodo Por cesárea Ni siquiera pudiste nacer solo Y qué mal Y qué mal Realidad Te tuvieron que ayudar Y esa vaina hermano Qué más da Eso está mal Te pusieron en la incubadora Y te olvidaron en el hospital Y mi mamá después fue a regresar Dijo disculpe Me equivoqué de bebé Este lo voy a agarrar Agarraron el que tenía más flow El que se veía más lindo en verdad Tiene un futuro muy grande Y mira ya lo ves acá Qué pasó con el compa Y en esta ronda está perdido Yo sé que habla de mi madre Y que quiere verse fuerte Ey Yo nací Y no nací solo Por suerte Pues gracias Que tú naciste solo Ahora te ayudo a tu muerte Tiempo Ey Aplausos Aplausos Muchachos Aplausos Se merece un aplauso ¿Qué dicen los hueses? ¿Listo? A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Brian Aplausos 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 Gracias.